¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches, Willy! ¡Buenas noches, Danisa! ¡Bienvenido! ¿Y cómo están mis amigos? ¡Del Perú y toda América! ¡La excelencia musical! ¡Frontamos las penas! ¡Y estas acciones! ¡Y en sentimiento! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Y ahora sí, mi dios! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Si, si! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Una volteacita para allá! ¡Una volteacita para aquí! ¡Una volteacita para allá! Quiero olvidarte, quiero olvidarme de malos recuerdos Quiero borrarla, quiero borrarla, más la temería Una copita, otra copita siempre me gustaba Posiblemente con una copa yo me olvidaba Llévame contigo, no quiero más sufrir Llévame contigo, contigo cambia Llévame contigo, no quiero más sufrir Llévame contigo, contigo cambia Así mi vida, llévame contigo mi amor Por ti cambiaré Si Dios me permite Siempre estoy a tu lado En las buenas tierras amadas Quiero olvidarte, quiero olvidarte de malos recuerdos Quiero borrarla, quiero borrarla, más la temería Una copita, otra copita siempre me gustaba Posiblemente con una copa yo me olvidaba Llévame contigo, no quiero más sufrir Llévame contigo, contigo cambia Llévame contigo, contigo cambia Llévame contigo, no quiero más sufrir Llévame contigo, contigo cambia Llévame contigo, contigo cambia Llévame contigo, contigo cambia Así es mi vida Llévame contigo, no quiero más sufrir Llévame contigo, contigo cambia Y llévame contigo, contigo cambia Ay corazón Yo quiero saber dónde está la gente enamorada ¿Dónde está? Los varones enamorados, salud Allí por el fondo, Winnie ¡Hangre! Oye, cózame la cervecita ¿Cómo dice? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Y dónde? ¿Dónde está la cerveza? Arriba, arriba, mi hija Salud, salud ¡Toma, toma! ¡Eso, sí! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso, sí! ¡Continamos! ¡Así, mi vida! ¡A lo que sí, contigo! ¡Dulce la pizza! ¡Y nosotros somos los reyes del escenario! ¡Seguimos cruzando fronteras! ¡Seguimos siendo parte de tu vida! ¡Sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Y ahora sí! ¡Cándalo la pizza! ¡Baila, chiquita! 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 El amor, el amor, Willy ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Salta que salva! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Salta que salva! ¡Fuertecito, Dami! ¡Fuertecito, hombre! ¡Fuertecito! ¡Es la Internacional! ¡Ay, que se hace! ¡Dulce! ¡Satiza! Tato el tiempo pensando solo Y no sé qué debo hacer para olvidar La magia de tu amor me adueña mi corazón Quiero olvidarte y ya no quererte ¿Qué has hecho conmigo? ¡Muera! Tú me hechizaste Yo que te amuzas Tú me abrujaste Yo que te amuzas Tú me hechizaste Tú que te amuzas Tú me abrujaste ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el amor! ¡A veces el amor se gana! ¡A veces se pierde! ¡Ay, tiene el amor! ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce, dulce! ¡Dónde estamos corazones enamorados! ¡Por el fondo, por el fondo! ¿Qué has hecho conmigo? ¡Lista! Tú me hechizaste ¿Por qué te amuzas? ¡Tú me abrujaste! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué has hecho conmigo? ¡Tú me hechizaste! ¿Por qué te amuzas? ¡Tú me abrujaste! ¡Tú me abrujaste! Mira como goza Es tu dulce la lisa esta noche Y los únicos, únicos ¿Quiénes somos? La voz son y bailando Sí Y eso Siéntelo Con tu celanita mi amor Bailando Y los reyes del escenario Para seguir gozando y bailando esta noche Y los reyes del escenario